Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos al canal, yo soy Cristina, me da mucho gusto saludarlos. ¿Y cómo van? Ya está terminando el mes de enero, ya lo estamos terminando. ¿Y cómo van con esos propósitos? ¿Cómo va este inicio de año? Espero que vaya súper bien. Ya tuvimos la luna rosa, maravillosa, hermosa, la luna roja o rosa. Yo la vi rosa, la verdad. Aquí donde me encuentro, donde vivo, la luna se vio espectacularmente hermosa, preciosa, pero para mí fue de un color rosado. Claro, todo el mundo, la luna roja, la luna de sangre, la luna del amor y la pasión, para mí fue un espectáculo maravilloso, lo pude ver increíble. Ese día el cielo estaba despejado, estrelladísimo, bien bonito y tuve la oportunidad de ver la luna, la verdad, hermosísima. Pero bueno, entrando al tema, ya es un nuevo año y creo que cuando hay cambios como el año nuevo, como la fecha de cumpleaños, entrar en un nuevo año solar, entrar en un nuevo ciclo solar, esto nos ayuda para tomar conciencia y poner final a aquellas situaciones de vida pues que no van, cerrar ciclos. Todos creo que cuando estamos haciendo cambios de cumpleaños o de fin de año, siempre nos ponemos propósitos, siempre como que también le damos fin a ciertas situaciones que no van ya con nuestra vida o ya no deseamos que estén ciertas situaciones en nuestra vida, ¿cómo vamos con todo eso? Yo espero que bien, la verdad, todo sea por nuestro bienestar, pero también a veces pasa que nos proponemos situaciones y van pasando los días y decaigo en una conducta autodestructiva o decaigo con una relación tóxica. No lo hagan, de verdad, o sea, a veces sí cuesta muchísimo trabajo, pero creo que lo más importante es ser honestos, ser realistas con nosotros y siempre procurar nuestro bienestar y si tú ya decidiste dejar atrás una conducta que no te hacía bien, cerrar un ciclo con algo que no es para ti, con algo que no te va bien, lo mejor es dejarlo atrás y dejar eso atrás e ir a cosas mejores, ir a situaciones que te van a traer un mayor bienestar, una alegría, una plenitud y que se va a ver reflejada al paso del tiempo. Tal vez ahorita estos cambios que vienen para positivo, aunque a veces sí cuesta dejar atrás conductas negativas porque ya son vicios, porque ya son costumbres, tenemos que romper completamente con eso, tener la fortaleza y la voluntad para seguir adelante a lo positivo, seguir adelante a esos cambios que deseamos en nuestra vida, porque si deseamos cambios, tenemos que ir con el cambio, no podemos desear un cambio sin tomar acción. Y esas personas tóxicas o relaciones tóxicas que no te trajeron a tu vida nada positivo, es mejor que las dejes atrás. Sí, a veces la soledad te hace dudar, a veces la soledad te hace marcar o mandar ese mensaje o buscar a esa persona. Creo yo que ya cuando algo no fluyó, cuando algo ya no, cuando algo ya te dañó de alguna manera, lo mejor es dejarlo atrás. Igual con todas esas conductas autodestructivas. Todavía estamos a tiempo. Ya se va a acabar el primer mes del año. Se me fue de volada, la verdad. Muy rápido los días. Muchos aprendizajes, al menos para mí sí, muchos aprendizajes. Siempre estoy aprendiendo. Cada día es un aprendizaje. Y bueno, en cuanto a las cosas positivas, pues estoy haciendo yoga todos los días, pilates también. Estoy con la alimentación, estoy con los líquidos, estoy tomando vitamina. Estoy, ahora sí que, con mi salud y bienestar, como debe de ser, bien encaminada. El año pasado, la verdad, me fue un poco complicado que todo el año tuviera yo así como que una salud extrema, por así decirlo. Pero este año me propuse, esté donde esté, haga frío, haga calor, hacer mi ejercicio y mi alimentación. Esté donde esté. Porque luego el pretexto es de que, pues es que, pues es que, no es lo mismo cuando uno está en su casa que cuando andas por otros lados. No. Esté donde esté, la disciplina y la voluntad tiene que seguir y abrirnos paso donde estemos con este estilo de vida. Al menos así lo, 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 lo pensé yo y es lo que estoy tratando de hacer. Y en cuanto a personas tóxicas, pues también. Aquellas personitas que, que en su momento no fluyeron las cosas, pues es mejor dejarlas atrás y tratar siempre de buscar nuestro bienestar. Sigue cerrando ciclos. Sigue creando situaciones positivas para tu vida. Llévalas a cabo. Estamos todavía iniciando el año. No importa si recaes una vez o vuelves a recaer. Lo importante es salir adelante, volverse a levantar y con paso firme. Les mando muchísimos besos. Muchísima buena energía. Como siempre la meditación meta mucha paz, mucha luz, mucho amor para nosotros, para todos los seres del universo. Cualquier comentario, sugerencia, por favor, escriban con muchísimo gusto. Siempre les contesto. Siempre leo sus comentarios. Siempre trato de, de enriquecerme con sus comentarios y de sacar temas que puedan ser de su interés. Yo hablo de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que he aprendido y siempre con mucha honestidad. Les mando de verdad la mejor de las energías. Hasta la próxima. Gracias.